Punto Marea sabe que si te querés ver perfecta en el verano, tenés que comenzar a hacer ejercicio ya. Y nada mejor que la colección deportiva y de tiempo libre de Marea. Seguimos disfrutando un poquito más de esta colección Otoño-Invierno 2014. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!